Habitantes del barrio La Esperanza dieron a conocer su preocupación ante las afectaciones que se han venido presentando por la no canalización del caño que pasa por este sector, presentándose algunas inundaciones ante las lluvias que han caído sobre la ciudad en los últimos días. Le pido un apoyo a la autoridad que tenga competencia para que nos anule este árbol que vea a través de las inundaciones que están pasando, vea como estalló. Entonces puede sufrir mucho daño, mucha necesidad a la comunidad, por eso se está molestando sobre el proyecto que está desde el 2003, desde el 2003, sobre la canalización de este caño. Y por eso vuelvo otra vez y vuelvo y pido el favor a las autoridades que tengan competencia sobre esto, porque el proyecto descansa, descansa en el banco del proyecto de Barranca Bermeja. Manifestaron que el proyecto para la canalización del caño ya se encuentra dentro de un banco de proyectos desde ya hace un buen tiempo, pero este se ha visto afectado ante los cambios de administración de la empresa encargada. Entonces hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta ni nada. Ahí hubo el descanso de todo ese dinero. No sé por qué el Estado no se da cuenta del daño que se está pasando, que se está viviendo en estos barrios. Tenemos una quebrada que en realidad se está haciendo mucho daño, demasiadamente daño. Necesitamos ese apoyo. Necesitamos el apoyo para poder desalojar este punto, ese daño que acaba de haber aquí. Puede ser obras públicas, puede ser el medio ambiente, puede ser la autoridad de Reviva. Quien tenga la competencia le pedimos que nos apoyen. Hoy hace nuevamente el llamado para que tengan en cuenta los trabajos para la canalización del caño ante que las afectaciones se conviertan en daños irreparables.